Deberían estar jugando, disfrutando de su corta edad, pero no. Están cometiendo delitos incentivados por adultos. Tal como ocurrió hace algunos días en Puerto Montt, un niño que dicen no superaría los ocho años, ingresó acompañado a una ferretería. Las cámaras captaron el momento en que el pequeño roba un computador y huye. El computador lo ocupamos para música ambiental. Y de repente la música se cortó. Pero como estábamos tan agitreados, esperamos un ratito y después cuando mi jefe fue a ver qué pasó con la música, se dio cuenta que el computador no estaba. Pero el robo no habría sido por decisión propia. Lo que más le llamó la atención aquí a todo el mundo es eso. Justamente que es un niño tan pequeño, pero incitado por el adulto. Que le explicó, le dijo, esperó que se juntara un poco de gente y ahí cuando vio la oportunidad le dijo al niño, saca la cosa y salió. Da rabia, da impotencia, pero da pena. A mí por lo menos me causó pena por el menor. Ya enseñándole a un menor que me imagino que había tenido siete años, ocho años. Niño que ingresó con una pistola de juguete. Queda graficado el ingreso de un adulto acompañado de un menor de edad, de un niño, el que es utilizado aparentemente para la comisión de un delito de hurto. Un pequeño que quizás no tiene conciencia de lo que hizo, pero sí la tiene el adulto que lo acompañaba. Pero que sabe que poco y nada la justicia podrá hacer contra él. Pero esto podría cambiar. El presidente Piñera puso en enero discusión inmediata un proyecto de senadores que busca aumentar las penas de cárcel a adultos que inciten o fuercen a niños a cometer delitos. Ya no le saldrá gratis a ningún adulto que quiera usar y esconderse detrás de los niños para cometer delitos. Según datos del Poder Judicial, durante el 2018 los tribunales de familia recibieron 2.701 niños infractores de ley. El 2019, 2.363 y durante el primer semestre de 2020, 949. Pero solo carabineros se registró 881 participaciones de niños hasta los 13 años durante el año pasado, lo que podría tener relación con la pandemia. Si bien las estadísticas del año 2020 muestran una disminución de un 52% en la participación de menores de hasta 13 años en la comisión de delitos, las imágenes que hemos conocido resultan indignantes. ¿Quién es el niño y quién es el adulto que lo incita a robar? La Fiscalía ya inició una investigación para identificarlos y enviar además los antecedentes a un tribunal de familia que en definitiva permita una protección al pequeño. Angustiante, injusto para ese niño sin duda.